Mayor y mejor coordinación, semáforos funcionando y sincronizados, presencia policial y la actitud colaborativa de las familias permitió que la vuelta a clase fuese una experiencia agradable en Puerto Montt. En la mañana de este miércoles se podía visualizar en calles, como Presidente Ibáñez con Sargento Silva, el significativo aumento del flujo vehicular, donde esta vez no hubo tacos, sino una fluidez permanente del tránsito. El ingreso de los párvulos a las 8 y cuarto, que también contribuye a que la presión de la congestión no sea sobre un mismo punto, un mismo punto horario, digamos, hayan contribuido a eso y también destacar que el paso sobre nivel en la esquina de Puntiagudo con Presidente Ibáñez, que está en funcionamiento desde el sábado pasado, absorbió bastante bien, y en un punto que generalmente tenía mucha congestión, que hoy día se portó con mucha fluidez. La coordinación de los semáforos es tareas compartidas entre la UOST y el municipio. En la noche también afinamos algunos detalles por ahí que habían con respecto a algunos semáforos, sobre todo en los sectores donde sabíamos que iba a haber, pudiera originarse algún problema mayor. Nos tiene contentos, ha funcionado, todo ha funcionado bien, salvo por ahí un pequeño incidente de un empalme de un semáforo en el sector céntrico, pero que tiene que ver más que nada con un tema delictual. 46 establecimientos abrieron sus puertas en Puerto Montt a cientos de escolares alegres y otros no tanto, que se reencontraron con sus compañeros tras unas merecidas vacaciones. Si sigue funcionando el flujo vehicular como funcionó el día de hoy, con el compromiso por parte de los apoderados de venir con antelación a los establecimientos, compartir vehículos, estamos seguros de que todas estas medidas paliativas que hemos ido generando en conjunto con la municipalidad, con gobernación y transporte, van a cumplir todo el efecto deseado, ¿no es cierto?, y tener un ingreso a clase el día de mañana, estamos hablando casi del 98% de los colegios de la región, sin ningún tipo de inconveniente. Para este jueves se estima como puntos críticos, Presidente Ibáñez con Ramón Bonita y Sargento Silva, en tanto que también la ruta El Tepoal. Hoy día se portó a un aumento de congestión de obra punta dentro de lo esperado, hay que considerar que también se están realizando obras en esa ruta, lo que claramente complica la gestión o los tiempos de viaje principalmente, y la gestión que uno pueda hacer, y esperamos que en ese sentido la gente comprenda que en la medida que se realicen obras de conservación o no de mejoramiento de infraestructura, claramente eso tiene que tener un impacto positivo luego en los tiempos de viaje, pero mientras estén ejecutando su trabajo, pueden eventualmente entorpecer los tiempos. De este modo, este jueves, el gran desafío es ver el comportamiento de las vías ante la entrada del 100% de los alumnos a sus colegios.